¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches aquí en la esquina de Bucarelli Reforma, en la esquina de la información, exactamente, estamos aquí parados después de la manifestación, hola, hola, adiós, de la manifestación sobre el ya renuncia que llegó justo hasta los linderos de 20 de noviembre aquí a un lado y que, bueno, empezó a juntar gente desde las cuatro y media de la tarde, aproximadamente hasta ahora, ahí ya se está desalojando a toda la gente y ¿sabes qué es lo lamentable? Es que desafortunadamente a la gente no se le dejó pasar al Zócalo, se le desvió y se hizo una valla porque están esperando a todos los acarreados que están llegando del Estado de México y que los traen en cientos, en miles de autobuses acarreados para vitorear al presidente Peña Nieto. Lo que sí es cierto es que es la primera vez en la historia de nuestro país, a nivel contemporáneo, que en un grito de independencia haya antes una manifestación para que el presidente de la República renuncie. Se sabía perfectamente bien que esta manifestación pretendería terminar en el Zócalo y hubo una desviación que se me hace indignante. ¿Cómo es posible que unos mexicanos acarreados se les lleve hasta el Zócalo para que vitoreen al presidente, aprovechándose de su condición? Y otros que venían con la genuina idea de manifestarse sanamente como mexicanos, se les impidió pasar después de... Donde está 20 de noviembre y Madero, ahí estaba totalmente cerrado y no hubo posibilidad de otra cosa más que de regresarse. Mucha gente se está regresando por la misma vía de reforma y todo está en calma. Ahora, aparentemente, son las 8 y 12 de la noche y estaremos viendo cómo se empieza a llenar el Zócalo de los acarreados que está operando Presidencia de la República. No van a poder llenar el Zócalo, me imagino que no se van a gastar en época de recortes tanto dinero para aclamar a un presidente. Pero son capaces de eso y más. El hecho es que aquí hubo una manifestación entre 5 y 10 mil personas aproximadamente, que fueron las que se presentaron aquí a lo largo de este camino, que desafortunadamente no quedó más que en 20 de noviembre. Hubo muchas preguntas que le hice a la gente sobre por qué piensan que Peña Nieto tiene que renunciar. Tengo muchas respuestas que iré poniendo a través del Twitter y el Facebook y que aquí a ustedes les someto a su consideración. Hablé con... ¿Cuánta gente, Alex? ¿Cuánta gente, Jorge? Jorge, ¿Con cuánta gente hablamos? No, ¿Con cuánta gente entrevistamos nosotros? Como 80... Más o menos como unas 80... Gracias, Jorge. Como unas 80 personas que nos dijeron su sentir. Hay testimonios muy importantes, muy interesantes, de algo que para mí es muy resaltable. Ciudadanía. Estamos viendo aquí el primer ejercicio de ciudadanía en este país. Ya no es una simple sociedad, es una ciudadanía que se ejerce y que se ejerce con el entusiasmo de saber que luchan por lo que quieren, que luchan por lo que no quieren y que están completamente conscientes de lo que se tiene que hacer en este país para cambiarlo. Por lo mismo, les sigo insistiendo, yo desde mi punto de vista muy humilde no creo que la salida de Peña Nieto vaya a solucionar nada. Yo les advertí antes de que llegara al poder lo que iba a hacer este señor, pero ya estamos aquí y fue producto del voto de la gente, robado como ustedes quieran. Pero hoy creo que debemos de cambiar nuestra posición y hacer que en el 18 este país sea empoderado por la ciudadanía en un movimiento que no esté encabezado por una sola persona, sino por un país que esté consciente de lo que se tiene que hacer con los niños, con los viejos, con las mujeres, con la gente que quiere trabajar y que quiere llevar una vida honesta. Estamos hasta acá del mundo político y sabemos una cosa, si el día de ayer el señor presidente Fox dijo vamos a sacar al PRI de los pinos, hoy les digo vamos a sacar a los partidos políticos de los pinos, si este mensaje les parece algo que sea digno de recuperarse, por favor le pido, a ti te pido que lo repitas donde quiera que estés. Y en este momento a las 2.200 personas que están en este momento pasando por Periscope, les hago ver que tenemos que hacer una conciencia hacia el futuro para evitar que el día de mañana otro igual nos gobierne otros 6 años. Este país ya no aguanta otro sexenio así y tenemos que estar conscientes de ello. Gracias por estar aquí conmigo. Les saludo, aquí estamos en frente de la Alameda Central, aquí en la capital de la República Mexicana, en esta marcha por la renuncia de Peña Nieto, dejaron pasar el contingente hasta Bellas Artes y a partir de ese momento el contingente fue desviado. Hoy está regresando, en este momento vemos mucha gente que está en el sentido contrario, las personas que ven que están saliendo aquí por la pantalla son personas que llegan de 20 de noviembre y que se van regresando porque no las dejaron pasar al Zócalo capitalino. El Zócalo está totalmente resguardado. Me han dicho muchas personas que vienen del norte de la Ciudad de México que hay muchos camiones, muchos autobuses con acarreados que están trayendo del Estado de México para llenar al Zócalo, que son miles de autobuses que llegarán un poco más tarde aquí al Zócalo capitalino para corear al presidente como acarreados. Les dan su refresco, les dan su torta, les dan sus 200 pesos, los suben en autobuses, los traen del Estado natal del señor Peña Nieto y aquí los tienen, los van a tener más tarde. Pero la manifestación de Ya Renuncia, Peña Nieto, ha sido una en donde hemos podido captar la opinión de muchos de ustedes. Ha sido una reunión en donde algunos me dicen que fueron 5 mil personas, hasta 10 mil me dicen, porque llegó desde 20 de noviembre hasta prácticamente donde está la glorieta de la confluencia del caballito. Con todo esto, independientemente de los que sean, sé que este tipo de... Nunca hubiera yo pensado como reportero, nunca, en mis tiempos de reportero, que hubiera habido el propio 15 de septiembre una manifestación en contra del presidente de la República. Hemos captado muchas opiniones de mucha gente y todos nos dicen horrores de cómo les está yendo, de cómo la están pasando, de cuál es su situación desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Mucha gente indignada por haber recibido a Donald Trump, mucha gente que piensa que ya no lo representa el presidente y que por lo mismo no se pueden explicar el por qué llegó a la presidencia. Yo creo, independientemente de cómo nos vaya de aquí al 18, que tenemos que hacer una labor para que toda esta gente, que ya no es gente común, son ciudadanos que se manifiestan por sus derechos, se vuelva una condición de todos los mexicanos, que dejemos de ser simple sociedad para que nos convirtamos en ciudadanos de tiempo completo y que le podamos decir al país qué es lo que queremos. Yo pretendo encabezar un movimiento así, un movimiento ciudadano que empodere a la sociedad mexicana. Y yo les puedo decir con toda certeza que otro sexenio así no lo aguanta este país. Y si este México ha sido un México pasivo, se va a poner bronco, porque estoy completamente convencido de que estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la impunidad y del cinismo de estas personas que no dejan pasar a mexicanos con los mismos derechos al Zócalo en la Ciudad de México. Aquí la gente está enojada y yo con ella. Gracias a todos por todos sus comentarios y a las 4,593 personas que están en este momento viéndonos a través del Facebook, les pido por favor que multipliquen este mensaje. Estuvimos aquí, hay manifestantes de izquierda extrema, hay manifestantes de izquierda moderada, pero hay manifestantes también de centro y del otro lado. Hay manifestantes de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba y de abajo. Porque lo que en realidad, lo que nosotros queremos es un país mejor, no solamente para nuestros hijos, sino para mucha gente de la que está aquí, que desafortunadamente no tiene trabajo. Y esa falta de trabajo se está convirtiendo en una crisis cada vez mayor. Mujeres que no son respetadas, hombres que por su edad y condición ya no tienen una oportunidad, mucha gente que tiene que ser considerada. Y esto es lo que tenemos que sacar adelante, con un poder que sí puede ser un poder, de aquí al 18, el poder de la ciudadanía. Y esto se ve aquí, con todas estas personas que están aquí conmigo, tratando de hacer de este un mejor lugar en donde vivir. Gracias a todos ustedes por su presencia. Esperamos que repliquen este mensaje, que se vuelva viral y que llegue a todas partes de México. Sí, señor. Esto y todo. Yo soy periodista. Yo he estado de periodista, maestro. Bueno, no me distraigas que estoy hablando con la gente. Les pido, por favor, que seamos muy conscientes del tipo de país que queremos. Ese tipo de país que incluso hasta para esas personas que me llaman así, también tengan un mejor lugar en donde vivir. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo!